¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos con los titulares! Coca-Cola Sinclair vuelve a operar. Alias Boris, el zar de las drogas ya está en la roca por disposición del gobierno nacional. Y en lo internacional, el Supremo de Estados Unidos ratifica una ley de control de armas destinada a proteger las víctimas de violencia de género. Esto y más en el desarrollo de la noticia. Coca-Cola Sinclair vuelve a operar a la una de la tarde de este viernes 21 de junio. La hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair ha vuelto a operar. Según anunció su unidad de negocio, en medio de nuevos cortes de luz en el país, la mañana de este viernes, el operador nacional de electricidad informó que, debido a las lluvias de los últimos días, hay más sedimentos en la hidroeléctrica. Por ello, las compuestas de la central fueron cerradas a las 4 de la tarde este viernes, y eso llevó a una nueva jornada de cortes de luz. En una publicación en sus redes sociales, la unidad de negocio Coca-Cola Sinclair anunció que el restablecimiento de energía está en marcha. Luego, a las 9 de la mañana de viernes, las distintas empresas distribuidoras comenzaron a publicar sus horarios de corte de luz en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras regiones del país. Los apagones son en distintas franjas horarias y con un lapso de hasta dos horas. Tal cual ocurrió durante la primera crisis energética a inicios del 2024. Al mediodía, las empresas eléctricas del país anunciaron cortes de luz para la tarde, en bloques que se extienden hasta las 5 o 6 de la tarde, según la provincia. Asambleísta de ADN denuncia supuesto intento de desestabilizar al gobierno de Novoa. Una nueva noticia criminalística llegó este viernes 21 de junio hasta la Fiscalía en Quito. En esta ocasión fue presentada por el legislador de la bancada de ADN, Fernando Jaramillo, quien alertó de un presunto intento de desestabilizar el gobierno de Daniel Novoa. Según Jaramillo, este plan se habría gestado especialmente en la Asamblea Nacional con varias acciones supuestamente encaminadas a declarar la inhabilidad mental del presidente Novoa para buscar su salida del cargo. Por ello, el asambleísta Jaramillo espera que dentro de las investigaciones que haga la Fiscalía, ambos actores sean llamados para que amplíen lo que conocen al respecto y esto permita identificar a los responsables. El legislador de Acción Democrática Nacional fue más allá. Dijo que al estar el país atravesando un conflicto armado interno que se difunda el rumor de que el presidente tiene algún impedimento mental, puede generar inquietud y hasta desmoralizar a la tropa. Antes del debate, la legisladora gobernista Valentina Centeno había asegurado que la resolución buscaba más bien declarar loco al presidente y tomarse el poder por la fuerza. Soy loco por querer servir a mi país, dice Daniel Novoa, en la ceremonia de inicio de obra del Centro Carcelario en Santa Elena. El presidente de la República, Daniel Novoa, participó la mañana de este viernes 21 de junio en la ceremonia de inicio de obra del Centro de Privación de Libertad que su gobierno construirá en la provincia de Santa Elena. En su intervención, el mandato que señaló que a nivel familiar, atravesando una compleja situación, en alusión al fallecimiento del padre de su esposa, Lavinia Balbonesi, a pesar de aquello, dijo él, que claro está, desde que asumió la presidencia, tuvo claro que debe prevalecer su compromiso con el país. Soy loco porque tengo planes ambiciosos, como darles 100.000 becas a jóvenes, como construir cárceles de máxima seguridad, como mejorar el agro. Dicen que soy loco también porque arriesgo mi vida todos los días yendo a los lugares más difíciles, moviendo y haciendo bases en Manta, una de las zonas que estaban teniendo problemas de seguridad. Y con esta información nos vamos al primer corte comercial y ya regresamos con más de Digital Noticias. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. El mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes, con los mejores jueces de talla internacional. Así que prepárate. Chone, la capital ganadera del Ecuador, te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas, con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu, Asocebu, Ecuador. Durante cuatro días estarán en Chone 30 jueces de alto renombre a nivel mundial, con experiencia en las razas guir, guirolando, brahman, nelore y guserán. Así que ya lo sabes, te esperamos del 19 al 22 de octubre en este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en Chone, Ecuador, para disfrutar de lo mejor de la ganadería. En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebu Chone, Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país, que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes incluso internacionales, como Brasilian Catle, generando un movimiento económico de más de 7.5 millones de dólares. Donde estará inmersa la academia, centrales genéticas y expositores internacionales de ganado cebu, que participarán en juzgamiento de razas, comercio internacional, subastas, gastronomía y muchos más atractivos para ganaderos y las familias. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo, que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y el mundo entero. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Regresamos con más información. Alias Boris, el zar de las drogas, ya está en la roca por disposición del gobierno nacional. Luego de ser capturado el 12 de junio durante una intervención de la Fuerza Pública en el Cantón del Empalme, provincia del Guayas, Boris Párraga, alias Boris, actualmente está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca. El hombre, señalado como uno de los cabecillas de la banda delictiva Los Choneros, inicialmente guardaba prisión en la cárcel de Quevedo, provincia de Los Ríos, pero su traslado se realizó este viernes 21 de junio porque es considerado un objetivo de alto valor. El hombre tiene un historial delictivo que incluye cargos como asesinato, robo, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. Se presume que lideraba la contaminación de contenedores con cargamentos de droga en un puerto de la provincia del Guayas. Actuaba también como financista de lavado de activos, narcotraficante con influencias en zonas de la costa. Durante su detención en el empalme se decomisaron pistolas, municiones, cheques de alto valor que superaban los 40 mil dólares, dinero en efectivo, radios, dos carros blindados que fueron retenidos. Nos vamos ya con las menciones. Y es que el canal de TV Digital y productora de TV Digital busca personal de ventas y marketing. Con experiencia, ¿qué esperas? Envía tu hoja de vida a ventas canadetvdigital.com. Y para más noticias, el mundo de la ganadería se alista para disfrutar de un evento sin precedentes. En Chone, la capital ganadera del Ecuador, te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuindas, que llegará desde más de 13 países como Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica y muchos más. Este evento se dará en el macro de la Expo Cebu 2024 y cuenta con el respaldo de Ficebu y Asociabu Ecuador. Te esperamos el 19 al 22 de octubre para disfrutar de lo mejor de la ganadería. Solo en Mueblerías Palito la entrega y armada de tus muebles a domicilio es totalmente gratis. En Guayaquil, Durán, San Brondón y La Aurora, donde contamos con todas las facilidades de pago para tus muebles nuevos. Crédito directo, efectivo, transferencias bancarias y además aceptamos todas las tarjetas de crédito. Ahorras tiempo con Mueblerías Palito y aplica el crédito directo por WhatsApp. WhatsApp 098-6644234. Verifica tu cupo directo de crédito disponible solo con tu celular. Capturan a presuntos extorsionadores de comerciantes del sector desolada en Quito. Un operativo de la Policía Nacional detuvo a ocho personas en delito fragante de extorsión contra un propietario de local comercial del sur de Quito. La intervención sucedió el 20 de junio del 2024, después de que el dueño de un negocio en Solanda, dentro del mercado mayorista, presentó una denuncia. Las fuerzas investigativas contra la extorsión detuvo a ocho sujetos con nombres. William, Luis, María, Julio, María, Daniela, Carlos y Vladimir. Dos de ellos tienen antecedentes penales. El general Wilson Babón, comandante de la Zona 9, informó que durante la intervención de los sujetos habrían disparado a miembros de la policía, por lo que sus informados repelieron el ataque e hicieron un uso legítimo de la fuerza, indicó la institución. Vámonos con más noticias el día de hoy en su noticiero tercera emisión. La policía capturó en la última semana a 101 personas, 21 de cuales pertenecen a grupos considerados como criminales. Las detenciones ocurrieron en el marco de sendos operativos realizados en seis provincias del país. Además, se incautaron 325 kilos de droga, lo que tendría un impacto económico en los criminales que de aproximadamente 640 mil dólares, indicó la policía en una rueda de prensa. Según la policía, en los operativos se capturó a 91 personas por delito flagrante. Tráfico de drogas, tráfico de armas, robo de vehículos y asesinato. A 10 por incumplimiento de boletas de detención, tráfico de drogas, robo de vehículos, asesinato y tráfico de armas. Y de los capturados, 11 pertenecían al grupo criminal de los choneros. Seis a los lobos, dos a los lagartos, uno a las águilas, uno a los tigurones, informó la policía. Según los datos de los resultados globales de la Fuerza Investigativa Anticriminal de la Policía, FIAC, hasta el momento, en todo el país se han realizado 625 operaciones policiales, con 792 personas capturadas. También se han decomisado más de 8 toneladas de drogas, de 378 armas de fuego, 93 automóviles, 92 motocicletas y 67 mil dólares, presuntamente producto de actividades ilegales. Y con esto nos vamos a un nuevo corte comercial y ya regresamos con más de Digital Noticias. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión? ¿Un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor. Equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deporte. Un escenario de entrevistas. Un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está solo unos clips de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Llegó al canal TV Digital. Galar Móvil TV. Una revista vehicular familiar que ofrece más de 500 vehículos en stock para entrega inmediata. Con nosotros conocerás los sistemas de financiamiento. Vehículos estrellas de la semana. Nuestra área de seminuevos. Galar Móvil Celebrity. Tips de talleres. Y entregas perfectas. Somos una concesionaria multimarca, sin planes y sin sorteos. Sintonizanos todos los domingos a las 8 y 30 de la mañana por Canal TV Digital. Visita nuestro canal de YouTube, Galar Móvil TV. Y sigue nuestras plataformas digitales. Solo aquí en Mueblerías Palito compras hoy y pagas desde agosto con crédito directo. Llévatelo todo en salas, comedores, dormitorios y mucho más. Ven a Mueblerías Palito, pide tu crédito directo con tu cédula firma y te lo llevas. En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebuchón Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país, que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes incluso internacionales, como Brasilian Catle, generando un movimiento económico de más de 7.5 millones de dólares. Donde estará inmersa la academia, centrales genéticas y expositores internacionales de ganado Cebu, que participarán en juzgamiento de razas, comercio internacional, subastas, gastronomía y muchos más atractivos para ganaderos y las familias. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo. Que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y el mundo entero. Llega Guayaquil, Julio Zavala, con su nuevo y fabuloso espectáculo, lo de ayer y lo de hoy, donde estará estrenando a sus nuevos personajes de la música urbana, junto a los grandes clásicos de la balada romántica y popular. Julio Zavala, Julio Zavala, en gira para que el Ecuador no pare de reír. Guayaquil, Teatro, Centro de Arte, viernes 28 y sábado 29 de junio, 20 horas. Entradas a la venta, boleterías del teatro y Ticket Show. Compra en línea, www.ticketshow.com.es. Auspician. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. El Supremo de Estados Unidos ratifica una ley de control de armas destinada a proteger las víctimas de violencia de género. La Corte Suprema de Estados Unidos ha ratificado este viernes que mantendrá las restricciones al acceso de las armas de fuego para las personas condenadas por violencia de género. Los jueces que han votado ocho a favor y uno en contra han entendido que la doctrina actual no supone una violación de la segunda enmienda constitucional que protege el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas. El tribunal ha fallado a favor del gobierno de Joe Biden que defendía la ley. Así, la sentencia indica que es probable que algunas leyes antiguas sobre armas sobrevivan, a pesar de la decisión de la Corte del 2022 que amplió los derechos de armas. Vamos nuevamente con las menciones. Dile adiós al dolor en la clínica DLM, ya seas deportista o si padeces de algún dolor crónico. Te invitamos a la clínica DLM, especialistas en rehabilitación física, traumatología y análisis biomecánico. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también disponen de quirófano propio por si necesitas operarte. La clínica está ubicada en Vía San Borondón, edificio Los Arcos Plaza 2, detrás del Vilas Plaza. Piso 3, oficina 316. Agenda tu cita llamando al 632 20 o al 096 75 11 24 7 y dile adiós al dolor. En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebu Chone Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país, que año a año concentra más de 1.500 visitantes, expositores, empresas, participantes e incluso internacionales. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina, de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y del mundo externo. Julio Zavala en Ecuador, a reír sin parar con su nuevo y fabuloso espectáculo, lo de ayer y lo de hoy, donde presenta a sus nuevos personajes de la música urbana. Bad Bunny, Camilo Echeverry, Farruko, Ramón Santos, entre otros, junto a sus célebres recreaciones de las grandes clásicos de la balada romántica y popular, como Julio Iglesias, Celia Cruz, Roberto Carlos, el Puma, Juan Luis Guerra, entre otros. Un show para todas las edades que está causando furor en su tour, con el que celebra sus 35 años de trayectoria artística. Guayaquil, 28 y 29 de junio, Teatro Centro de Arte, 20 horas. Entradas a la venta en www.ticketshow.com.es y boletería del Teatro Centro de Arte. Y seguimos con más información internacional y esta vez en el marco de la Copa América, y es que la tri está lista para su debut en esta competición frente al labino tinto. Ecuador es una de las dos selecciones de Sudamérica a la que todavía se les resiste el título de la Copa América en la edición 48, disputada en Estados Unidos. Buscará hacer historia con un equipo cuyo promedio de edad está entre los 25,7 años. Con jóvenes promesas del fútbol como Kendrick Paez, Moisés Caicedo y Piervin Capié, se conforma la selección que escaló a la casilla 30 del ranking FIFA. El entrenador español de 48 años espera que su talento les permita buscar la gloria y alzar el primer título de Copa América. Sánchez Vaz forma de la siguiente manera para el día de mañana, con Alexander Domínguez en el arco, Ángelo Preciado, Perich Torres, William Pacho, Piervin Capié. En el medio campo, Joao Ortiz, Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento. También arriba, John Yeboah, Kendrick Paez y Ener Valencia. Éxitos a la tricolor del día de mañana en su debut de Copa América. Y con esta información nos despedimos el día de hoy. Karen. Muchas gracias por vernos. Así es, no se olviden, seguidnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y X. Además de seguir, por supuesto, de suscribirse en YouTube y activar la campanita. Soy Estilio Maridoña junto a Karen Ballesteros. Esto ha sido Digital Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!